...predicar de una interrogante que hay en la mente de miles de personas. La interrogante es, ¿existe el poder del mal o existe un personaje siniestro, maligno? Que está detrás de muchas de las cosas que están aconteciendo en el mundo en esta hora. Y quiero ir esta noche al capítulo 8 del Evangelio según San Juan, versículo 44, y de allí leer la siguiente escritura. Bueno, esta palabra se la dirigió el Señor a los judíos, a los hebreos, a los fariseos, a los escribas, a los líderes religiosos de Israel. Dice así, Juan capítulo 8, verso 44. Vosotros sois de vuestro Padre el diablo, y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en Él. Padre, cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y es padre de mentira. Padre, en esta noche habla al pueblo que está aquí. Habla a la gente que nos escucha a través de la radio, y habla a ese inmenso público que a través del mundo hispano a esta hora, está escuchando y viendo a través de la televisión. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer durante este mensaje. ¿Cuántos alaban la gloria a Dios? Pueden sentarse. Cuando abrimos las páginas de los periódicos en Puerto Rico, casi todos los días nos estremecemos de lo que allí leemos. Pero eso no es simple y únicamente el caso de Puerto Rico, es el caso de todo Norteamérica, es el caso de todo Centroamérica, de Europa y de Latinoamérica. Los noticieros de televisión, los noticieros de radio y la prensa escrita, lo que hacen es transmitir la realidad del escenario de una guerra que se está librando esta hora y esta noche, y en este día, a través del mundo. Leemos en el periódico de un niño violado por un adolescente. Leemos en el periódico de un anciano de más de 90 años, ultrajada por un hombre joven de 18 años. Leemos en el periódico como los crímenes que cometiera Charles Mason, donde entraron a una mansión y asesinaron en la forma más horrible a los habitantes de dicha mansión. Leemos de un ingeniero en los suburbios de Chicago, que cuando empezaron a desenterrar dentro de los bajos de su casa, empezaron a encontrar cantidades de decenas de cadáveres, de niños, de adolescentes, de jóvenes que había violado y había matado. Cuando leemos en la prensa diariamente asesinatos en ciudades como Nueva York y Chicago y Los Ángeles, jóvenes pandilleros que simplemente por razón, sin fundamento, se asesinan y se matan. Cuando leemos en Puerto Rico, en una ciudad como Ponce, de grupos juveniles, de pandillas que se asesinan y se matan. Cuando leemos de tanto vicio, de tanto asesinato, de gente que aparece en los baúles descuartizados, que aparece en carros quemados, tenemos que hacernos la interrogante si hay una figura siniestra del mal, si existe algo real que está empujando todo esto. Cuando leemos que los presidentes de las naciones más grandes no pueden sentarse a dialogar sobre la paz del mundo y terminan peleando y amenazándose unos a otros. Cuando leemos que las Naciones Unidas, desde fines de la década del 40, cuando se estableció en Nueva York, han hecho todo lo posible para establecer la paz y desde que esas Naciones Unidas se establecieron, es que más guerras, guerrillas, revoluciones y guerras civiles han habido, tenemos que preguntarnos qué está pasando. Cuando en esta noche vemos que la guerra continúa en Nicaragua, en Afganistán, entre Irán, Irak, en el Líbano, en todo el territorio del Mediano Oriente, la tensión crece y se aumenta y la sangre se derrama. Cuando vemos que todo el mundo parece como que va a estallar en guerra, en muerte y en violencia, los que tenemos un poco de entendimiento, nos hacemos la pregunta, ¿qué estará empujando todas estas circunstancias y todas estas cosas? Cuando leemos que en la Nación de Norteamérica en un solo año, más de un millón de familias de matrimonios terminaron en divorcio, cuando leemos que en Japón miles de jóvenes se suicidan anualmente, cuando leemos en esta hora que en diferentes partes del mundo la gente está involucrada en cultos al sobrenaturalismo, haciendo hasta sacrificios humanos, tenemos que preguntarnos qué hay detrás de todo esto. Los hombres le buscan respuestas. Los sociólogos le llaman que el ambiente no está propicio para que la humanidad tenga lo que debe tener de paz. En el 1950, los analistas de la sociología profetizaron que el adelanto tecnológico y científico que llegaría a estar en la década del 70 habría de producir habría de producir una sociedad libre de guerras, libre de enfermedades, libre de crimen. Es a decir, que para el año 1970 científicos, sociólogos, psicólogos, psiquiatras, analistas de la ciencia pronosticaron en el año 50 que el mundo sería un paraíso, que el mundo sería una Etiopía. Sin embargo, en esta noche, más de treinta y pico de años después, este mundo parece un infierno, este mundo parece que está en fuego, este mundo parece un terreno de guerra. Y yo pregunto en esta noche, ¿han podido las píldoras resolver el problema de la locura? Hay más locos en la calle hoy que dentro de los manicomios. La enfermedad más grave del siglo actual que vivimos no es el cáncer, ni esa ley, ni esos herpes, ni esa del corazón. La enfermedad más grave de la población norteamericana, londinesa, inglesa, francesa, latinoamericana, y puertorriqueña y caribeña, es la enfermedad emocional. Los países, mientras más se han desarrollado, más se han enfermado la gente. En la isla de Manhattan, hay miles de psiquiatras y de psicólogos. Sin embargo, en la isla de Manhattan, es donde más locos hay ahora mismo. ¡Oh, Más allá! Las calles están repletas de gente enferma. Todas las profesiones tienen gente desajustada. Son como bombas de tiempo. En cualquier minuto explotan. Por eso usted oye de un hombre que era lo más decente y de la noche a la mañana cogió una pistola y mató a todo el mundo en su hogar. Por eso ustedes leen que al otro día de inaugurar la Estatua de la Libertad, un grupo de turistas cruzaba la bahía de Nueva York en el famoso ferry de Staten Island y un hombre poseído de una espada comenzó a matar gente y hirió decenas de personas en el ferry. Cuando le preguntaron dijo que una voz llamada Dios lo mandó a hacer eso. Los otros días. Un joven iba en un autobús de Nueva York hace un tiempo atrás. Los periódicos trajeron esa noticia. El muchacho dice después que fue capturado por la policía que mientras iba en el autobús empezó a oír una voz que le decía tienes que matar a alguien. Tienes que matar a alguien. Tienes que matar a alguien. Cuando ese muchacho se apegó del bus siguió con un cuchillo a un individuo y casi lo oído matar pero no pudo. La voz le continuó diciendo tienes que matar a alguien. Tienes que matar a alguien. Cogió una piedra y cuando su hermano le abrió en Brooklyn la puerta del apartamento el saludo que le dio fue que le restrayó una enorme piedra sobre la cabeza de su hermano. y cuando la policía y cuando la policía lo arrestó dijo yo no sé no sé lo que me pasó solamente oí una voz que me decía que había que matar a alguien. estas guerras y estas luchas todo lo que está sucediendo es el reflejo de una lucha que San Pablo habla en el capítulo 6 de su epístola de su carta a los efecios cuando dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre sino contra principados y potestades de las tinieblas. En el libro de Apocalipsis dice la palabra que sabiendo el diablo que le queda poco tiempo en los últimos días descendería sobre la paz de la tierra y decía hay de los moradores del mar y de la tierra porque el diablo ha descendido en ese tiempo sobre vosotros con grande ira en el libro de Apocalipsis capítulo 12 dice que el dragón y el arcángel del señor luchaban Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y aunque ese es el reflejo de la primera batalla en la eternidad es también el reflejo de la última y final batalla entre las fuerzas del mal y las fuerzas del bien entre las fuerzas de las tinieblas y las fuerzas de la luz mi hermano hay una guerra y esta guerra no se ve con los ojos humanos pero los resultados se ven los efectos de esta guerra se notan en las calles de Ponce se notan en las calles de Nueva York en los hogares en Londres en las casas en Guatemala en los campos del Salvador en las montañas de Colombia y Venezuela en los arrabales en las aulas de las cárceles llenas de hombres víctimas de esta guerra cada vez que alguien muere en una calle asesinado cada vez que un joven cae adicto a las drogas cada vez que una mujer cae en la red de la prostitución y es violada cada vez que hay un crimen cada vez que un hogar se destruye es otro reflejo que son víctimas de esta guerra ahora para entender el mundo espiritual no se puede uno ir a cualquier libro hay que ir a la escritura en el libro de Génesis en el primer capítulo dice verso 1 en el principio creó Dios los cielos y la tierra búsquelo bien claro ahí léalo medítelo verso 2 dice y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la paz del abismo y el espíritu y el espíritu de Dios se movía sobre la paz de las aguas Dios hizo este planeta Dios hizo las estrellas y el sol y la luna y Dios hizo todo bueno Dios no es un Dios de desorden dice San Pablo hablando los corintios Dios es un Dios de orden sin embargo dice aquí que después que Dios creó este planeta vino un momento en el universo no solamente la tierra el universo completo verso 2 y la tierra estaba desordenada y vacía viene un momento donde hay desorden Dios no hace desorden algo tuvo que acontecer el Dios que creó todo esto bueno no lo haría desordenado pero dice ahí en Génesis 1 2 que vino un desorden sobre la tierra la realidad es que la Biblia dice que hubo un ángel llamado Lucifer un ángel bello Isaías capítulo 14 Ezequiel capítulo 28 en esos dos capítulos en un reflejo hacia el pasado el Espíritu Santo da un vislumbre de que en la eternidad hubo un ángel bello y hermoso cuya hermosura es igual que era de los más cerca que estaba Dios cerca de él posiblemente le habían encargado el dominio sobre este planeta y este ángel que era un ángel bello y hermoso de una jerarquía elevada no estuvo conforme con su posición jerárquica no estuvo conforme con su posición dentro de la organización de Dios Isaías y Ezequiel dicen que quiso ser semejante a Dios dicen que su corazón se llenó de altivez se llenó de arrogancia de orgullo de vanidad y quiso darle un golpe de estado a Dios pero Dios es soberano y no hay quien remueva a Dios y no hay quien pueda contra Dios ni contra su iglesia ni contra su iglesia porque la Biblia dice que aún las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia y que sucede forma una rebelión su ambición de poder su deseo crea una rebelión el apóstol San Pablo recoge el sentimiento de toda esta realidad y habla de un ángel de luz y ese ángel de luz del cual habla en segunda de Corintios es Lucifer Judas en su única epístola habla de ángeles reservados para el castigo eterno ángeles que están en prisiones eternas el libro de Apocalipsis capítulo 12 dice que hubo una guerra una batalla entre Miguel y sus ángeles y el diá y el dragón que es nada más que el mismo diablo y sus ángeles y dice que con su cola arrastraba el dragón la tercera parte de las estrellas Apocalipsis capítulo 12 esa cola simboliza su estado de persuasión y seducción las estrellas del cielo no son estrellas luminarias eran ángeles en la eternidad ángeles que el diablo logró engañar que el diablo logró saducir cuando era Lucifer cuando era el ángel de luz con su cola sedujo con su poder de atracción con su seducción atajo así y vino la rebelión y entonces dice Isaías y Ezequiel que fue este ángel arrojado Dios le dio una patada Dios lo sacó fuera y le dijo aquí no puedes estar y lo echó fuera de los dominios celestiales junto con sus ángeles hermano con Dios no se puede jugar con Dios no se puede jugar lo sacó fuera le metió una patada y lo echó fuera este individuo este personaje se llevó una tercera parte de los ángeles con él según el libro de Daniel cuando Daniel estaba pidiendo sabiduría adiós y profecía vino el arcángel y le dijo me he tardado todos estos días porque me tuve que enfrentar al ángel de Tercia eso decir que no todos esos ángeles están guardados en prisiones hay algunos que están mandando en naciones oiga bien dice me estorbó el ángel el ángel de Tercia tuve que pelear con él para llegar donde tú estás pero he vencido y te he traído la buena noticia de lo que Dios quería que tú supieras pero hay algo ahí mientras hay ángeles reservados en prisiones eternas hay que entender en esta noche hay que comprender en esta hora que esa palabra ángel de Persia es indicativo de que hay ángeles que están mandando en muchas naciones del mundo porque el diablo tiene su organización el diablo es organizado también el diablo no es un reguere de cosas ese ese Lucifer creó la mafia más grande de los tiempos su organización criminal en las esferas espirituales ángeles principados y potestades y malicias espirituales y lo último son los demonios de los cuales hablaremos mañana en el mensaje titulado los demonios su obra y su trabajo pero en esa jerarquía él es la cabeza así como Cristo es la cabeza de la iglesia Satanás es la cabeza de las tinieblas como Cristo es la cabeza de la luz así como Cristo es el principio de la verdad es él el principio de toda mentira él es el autor y consumador de toda la maldad y da órdenes a sus ángeles y luego da órdenes a sus demonios y hay organización y los pueblos y naciones tienen que tener cuidado cómo actúan cómo viven cómo tratan a Dios y a su pueblo su vida moral su calidad de vida ¿por qué? porque la nación cuyo Dios es Jehová nunca será avergonzada pero los pueblos que rechazan a Dios serán ignominia y serán avergonzados cuando una nación abandona los principios de la honradez de la dignidad de la seriedad de la moral y se entregan a toda clase de paganismo y pecado y moralidad y materialismo Dios se va retirando Dios se va apartando los ángeles de Dios se van saliendo de los lugares de protección los ángeles divinos se van alejando y si se alejan los ángeles se aleja Dios se aleja su espíritu ¿y qué sucede? cuando se aleja Dios pasa como en el caso del que se convirtió y dice que su casa fue limpiada su cuerpo pero una vez que no buscó fielmente a Dios la Biblia dice que entraron siete poderes diabólicos en aquel cuerpo las naciones son semejantes a eso la nación que se olvida de Dios cae en juicio y pierde la gracia y pierde la protección de Dios cuando una barriada se entrega a la lujuria dentro de una ciudad cuando una barriada se entrega al ayalterio se entrega a la prostitución se entrega al crimen se entrega a la maldad esa barriada le está diciendo a Dios vete y decirle a Dios vete es el equivalente es el equivalente de decirle también que toda la protección de Dios se vaya voy a ir desglosando esto Daniel dice que el aracángel dijo tuve que pelear con el ángel de Persia quiere decir que Fidel Castro está en Cuba como dictador porque aquel pueblo se apartó de Dios se alejó de Dios alabados el nombre de Cristo se alejó de Dios se apartó de Dios y le dio cabida al diablo y a los ángeles caídos y a los demonios Cuba tuvo oportunidad los evangelistas más grandes del tiempo fueron y predicaron a muchos los apedrearon muchos pastores sufrieron en Cuba muchos se burlaron la religión del Estado predominaba Cuba estaba entregada a la prostitución Cuba estaba entregada al homosexualismo váyase en la historia allá al Prado y a la Bahía de La Habana habían prostíbulos para varones de 13 años habían prostíbulos para los hijos de los ricos habían prostíbulos para los niños de los millonarios mis amados hermanos que nos están escuchando aquí y a través de la televisión Cuba se entregó al paganismo más bajo Cuba se entregó a la santería a la idolatría de Changó y en los cerros de la cerradía cubana se sacrificaban una vez al año doncellas en honor de Changó sacándole el corazón hay miles de cubanos que me están viendo a través de la televisión y oyendo en esta noche amamos a Cuba amamos a los cubanos pero Cuba rechazó a Dios rindió culto a imágenes rindió culto a los demonios rechazó la verdad y aceptó la mentira y los muros de gracia que habían se cayeron y un ángel diabólico tomó posesión y puso a Fidel Castro y hasta este día y la nación más poderosa del mundo de Norteamérica lo ha podido sacar de allí se le ha reído en la cara ¿por qué? porque esta nación se entregó a esto y busquemos bien algo más los Estados Unidos de América fue una nación fundada en el nombre de Dios y fue fundada por gente temerosa de Dios mientras hubo una parte de la población bastante sustancial que rindía culto honestamente a Dios Dios fue prosperando la nación norteamericana hasta convertirla en la potencia número uno del mundo pero de un tiempo para acá desde las cortes del tribunal supremo hasta las salas del congreso hasta la casa blanca se ha ido rechazando lentamente a Dios los políticos y los ricos hacían lo que le daba la gana y Dios permitió que hubiera una revolución pacífica Dios cambió la paz de este pueblo y si usted mira la trayectoria a partir del año 1930 empezó un aviamiento enorme y empezó a crecer la iglesia los barrios de los criminales se fueron transformando la gente empezó a dejar los machetes para cortar la cabeza a la gente y lo usaban para cortar la caña empezaron a darse cuenta que había que levantar un muro un muro de protección un muro de seguridad un muro espiritual que había que sacar los ángeles del demonio que tenían arruinada esta vista y traer a Jesucristo y traer los ángeles y traer la bendición de Dios sobre Puerto Rico que Dios usara políticos que ustedes querían que usaran una mula una yegua un perro un caballo no usó hombres usó hombres con visión esos mismos hombres como don Luis Muñoz Marín en el 1960 tuvieron que enfrentarse a un reto del diablo que quiso traer este país a la ignominia fue aquí en esta ciudad de Ponce donde el señor obispo de la iglesia católica hizo una carta pastoral y la envió todo el pueblo fundando un partido político llamado el partido de acción cristiana que tenía un rosario ante sus símbolos y luego lo cambiaron por una campana fueron esos esos mismos que hoy llevan al pueblo hacia el paganismo los que quisieron entronizarse en el poder político para llevar a Puerto Rico hacia atrás a las sombras del pasado y del atraso y volver a callar la voz de los predicadores pero el pueblo no lo hizo el pueblo católico decente el pueblo cansado de la opresión se levantó y los destruyó como valor político los arrasó les dijo ¡FUERA! ¿quieren que siga? si quieren que siga den un gloria a Dios den un gloria a Dios ¡FUERA! esos mismos como instrumentos del atraso porque si usted quiere ver un pueblo atrasado busque los pueblos que han rechazado a Dios en América del Norte a pesar de su corrupción todavía existe un grado de propiedad y de progreso ¿por qué? porque hay un pueblo que adora al Dios verdadero en espíritu y en verdad y que le busca de verdad pero búsquese a Colombia con sus millones un pueblo tan rico la gente se muere de hambre y el pueblo sufre búsquese la República Dominicana un pueblo tan rico y los pobres tienen que venir en botes y en cholas hacia esta pequeña isla de 100 por 35 búsquese la República de Venezuela un país tan millonario y usted va a Caracas y sube a los cerros de la miseria en las colinas y en las laderas de Caracas ¿por qué? porque la miseria diabólica del pecado que ha abierto las puertas al demonio los tiene esclavizados los tiene arruinados los tiene en guerra los tiene bajo el poder de Satanás pero cuando un pueblo está bajo el poder de Dios estamos en el poder de la bendición estamos en el poder de la libertad estamos en el poder de la paz estamos en el poder de su reelección hay pueblos donde manda el diablo por decisión del pueblo Haití es un ejemplo de eso donde varían décadas cuando cuando el viejo Duvalier el papadoque estaba vivo sacrificó con el pueblo un cerdo y entregó Haití en manos de Satanás jamás 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 políticos corruptos que consultan santeros y brujos y aquí también los hay en la cámara y en el senado hay hombres que salen a consultar brujas y a quemar la incienso a Changó de los dos partidos políticos de este país se recuerda lo que pasó en el canal 6 las emisoras del pueblo de Puerto Rico una sesión de brujería y tuvo que el administrador votarlos a todos chaslatanes o servirlos tratando de llevar a este país a la ruina si este país está aquí en pie porque hay una muralla de ángeles costudiando este país pero la muralla se está agrietando en mi última campaña en Ponce aquí mismo parado un poco más atrás en dos noches consecutivas el Espíritu Santo me arrebató señalé que yo no conocía ni lo que era aquello y dije señalando a las montañas de Mamelles Dios me dice que veo ahora una serpiente que viene bajando y viene cayendo muerte y destrucción porque allí hay grande cantidad de brujería de idolatría de adulterio y de maldad dos noches consecutivas pasaron los años porque la gente cree que si Dios habla tiene que cumplirse el otro día yo fui a Venezuela en el 1972 y Dios me dijo advierte a Venezuela que habrá un terremoto que traerá desbastación y destrucción a ese país y cuando oí que los otros días Caracas tembló dije ya se ve que yo voy para Venezuela porque se acerca el día de ese momento trágico a menos que ese pueblo no se arrepienta y estoy hablándole de 14 años atrás y yo como no sabía de esto Dios me decía ten valor y habla y aquí está Juan Sebastián que cuando llegué a Puerto Ordaz mi avión aterrizaba en Ciudad Bolívar y mientras el avión iba aterrizando toda aquella zona se estremecía y Dios me dijo he hecho temblar la tierra para confirmar el mensaje los pastores no creían lo que yo estaba diciendo y ese joven cantante que está ahí era un muchachito entonces y una noche con 11 pastores reunidos conmigo en un terreno como este a las 11 de la noche vi una visión la visión vi un enorme ángel con una espada en sus manos y su pie pisaba el lado del caroní y el otro lado yendo hacia el orinoco los ojos brillaban y el Señor me decía mis juicios están por venir pero aún nuestra hora predica mi palabra eso fue a las 11 de la noche a las 5 de la mañana nos despertamos todos todo aquel litoral Puerto Ordaz es una roca sólida es casi imposible los temblores allí la tierra semblaba como un borracho la gente salieron a las calles gritando mi esposa y yo nos despertamos temblando las camas y yo le dije Saura no temas es papá que está confirmando mi mensaje en esta hora mi avión aterrizó en Caracas a los pocos días de llegar a Caracas la tierra la tierra tembló y dondequiera que llegaba antes de yo empezar a predicar la tierra se estremecía como señal enviado un profeta para el mensaje de Dios me arriesgué la vida en los cerros de Caracas la gente decía que era un loco por más de 21 días me combatí con el diablo cara a cara los comunistas trataron de matarme me quemaron la publicidad pero yo les dije Dios me dijo que viniera y advirtiera este pueblo ahora dentro de un tiempo vuelvo allá a recordarles que se acerca la hora la hora del juicio para los pueblos que se han olvidado de Dios y han entregado su dominio a Satanás Mameyes rechazó a Dios la droga que encontraron en Mameyes fue más que los muertos que encontraron hablé con un policía y me dijo hemos encontrado más drogas y más revólveres que cadáveres sacaron de Mameyes los predicadores a perradas a un predicador lo pegaron y lo engancharon en una deja al alambre de púa una iglesita los malandros pagados se orinaban en la puerta mientras el pastor pedicaba piedras animales muertos yo caminé por las calles de aquel desolado lugar cuando vine a Ponce a ayudar en el desastre y era increíble los muñecos los imágenes los cuadros de espiritismo oh allí había gente buena pero había un número de gente idólatra pagana que no tenían temor a Dios y habían desechado a Dios te dice no diga esto si no lo digo no soy hombre de Dios Dios no destruyó a Mameyes Mameyes le abrió las puertas al diablo con el pecado con la corrupción con el paganismo y el serpiente que bajaba era Satanás destruyendo destruyendo y déjeme decirle esta ciudad que la destrucción sobre Ponce no ha terminado esta ciudad es pagana esta ciudad es idólatra la corrupción moral que hay hasta en las casas de los ricos es asciente ante Dios y vienen sombras de muerte sombras de luto sombras de ruina y destrucción sobre esta ciudad señor me muestras me muestras cientos de familias con cintas de luto en las puertas señor me muestras habacachandaba un llanto un llanto y un grito de dolor que sale de miles de personas en esta ciudad cuando se pierde el temor a Dios el diablo entra el lunes voy a hablar más profundo de esto Satanás ya no es Lucifer pero es el engañador el engaña es el ángel de luz que se pasa como predicador con doctrinas de engaño y falsedad es el acusador que después que te lleva a cometer la inmoralidad el vicio y el pecado te acusa hasta volverte loco y camasa malajaya es el padre de la mentira Juan 8 44 y la mentira no es más mala sino cuando tiene mezclada con la verdad la mentira de la seducción moral de la corrupción de un pueblo él es el mentiroso por excelencia y la capacidad de un mentiroso es saber decir una mentira y que se la crean por eso es que como cuando es más peligroso el diablo es cuando se convierte en predicador cuando se convierte en teólogo en intérprete de la Biblia y comienza a andar por ahí en bicicleta a decirte que tienes que tener además de la Biblia el libro del ángel moroní a decirte que tienes que entender la Biblia a través de los escritos de los testigos de Jehová y el atalaya no es más peligroso sino cuando se viste de predicador y se turnen túnicas y te dice que hay que ir al cielo a través de María o a través de Pablo cuando se toma los púlpitos de las iglesias y empieza a predicar un mensaje un mensaje liviano liberal donde te dice que el cristiano va a ir al cielo como de lugar y que una vez salvo siempre salvo y que el escogido nunca se perderá aunque sea un adulto y un corrompido ese mensaje del evangelio que predican algunos pentecostales que hablan lengua que te dicen que puedes ir a la playa en bikini que puedes andar en pantalones para ir por las calles en pantalones cortos inmoral indecentemente y llamarte cristiano ese es el diablo como predicador como engañador como apóstol de mentira amakashanda la vasaya el es el enemigo la serpiente antigua el gran dragón el es del sabú es un homicida el ladrón no viene sino para hurtar matar y destruir el es el dios de este siglo porque los hombres han rechazado a dios el tiene su ejército organizado y ahora voy a decir esto ¿por qué usted cree que aquí viene la madre Teresa una viejita muy amable pero que no revolcó esta ciudad en nada y la gente que la fue a ver que habían en aquella grada y la pusieron en todos los periódicos ¿por qué ustedes creen que cuando Juan Pablo II estornura sale en la prensa internacional ¿por qué ustedes creen que un canto de Pablo llora en Brooklyn y en el bronce y sale aquí en la prensa? ¿por qué ustedes creen mis amados hermanos que cuando una virgen de esa diabólica sale por ahí viene un periodista de estos como el muchachito este y la pone como una gran cosa en el canal 2 de televisión ¿por qué usted cree que la televisión tira tanta pornografía? ¿por qué usted cree que la mayoría de las películas van dirigidas a degradar la moral a quitarle la moral a todo lo que es bueno y noble a exaltar a los homosexuales y a los lesbianas y a los adultos ¿por qué ustedes creen que la mayoría de los periodistas son enemigos de la iglesia? ¿por qué cree que la mayoría de los periodistas son enemigos de la verdad de Dios y tratan de destruir la verdad de la iglesia y persiguen a los creyentes y no publican las cosas grandes que pasan? ¿por qué en este lugar han brillado los periodistas que mueven la lengua tan grandemente por la radio de esta ciudad y de Puerto Rico? yo le voy a decir por qué hay periodistas decentes hay periodistas íntegros hay periodistas nobles pero voy a decir dos cosas esta noche la mayoría de los hombres de la prensa son gente un grupo que son ateros comunistas liberales que creen en el amor libre creen en el adulterio creen en la homosexualidad son humanistas secularistas y otro grupo son paganos idólatras que odian la obra de Dios y nunca podrán hacer ningún bien ni ser imparciales por eso no se puede creer todo lo que uno ve en la televisión ni todo lo que uno oye en las noticias ni todo lo que uno ve en los periódicos la mayoría de los productores de Hollywood directores de cine son afeminados son lesbianas ateos no todo pero la mayoría creen en el amor libre creen en el comunismo muchos de ellos son gente que no creen en Dios que más van a producir si lo que tienen por basura por corazón es una basura es un sótano del diablo yo he conocido en este país periodistas homosexuales periodistas idólatras periodistas adúlteros ateos comunistas muy pocos aman a Dios por eso no podemos esperarla más que fango de ellos factores cuando uno de nosotros comete un error ellos lo publican primera plana ¿sabe dónde pusieron lo del obispo de Estados Unidos que violó treinta y pico de diáconos de monaguillos? ¿sabe dónde pusieron el caso del obispo del sacerdote prominente que violó treinta y pico de monaguillos en un pedacito así porque no le quedó remedio? ¿dónde se oyó por radio? ¿dónde se vio en la televisión? los padres de uno de los monaguillos le ganaron a la iglesia católica una demanda de un millón de dólares ¿dónde se oyó eso aquí en Ponce? son enemigos hagan lo que les dé la gana conmigo cójanme y muélame mañana y digo esto después que me vaya de esta ciudad me molerán porque tienen órdenes de los enemigos de Dios que no lo hagan ahora para no darle publicidad a la campaña pero el martes empezarán a molerme hágalo lo que Dios va a hacer en Ponce y en el mundo no hay periodistas no hay Hollywood no hay millonario no hay político que lo pueda detener porque el diablo es real pero más real es Dios y el diablo tiene poder pero Dios tiene más poder porque el Dios es todo poderoso y Él es la gloria por la propia pueblo yo quiero decir una palabra no se molesten conmigo periodistas ustedes juzgan a todo el mundo ustedes juzgan la vida política pública de los políticos ustedes juzgan la vida de los ministros ¿quién los juzga a ustedes? ustedes publican la basura y la vida privada de todo el mundo ¿por qué no nos podemos investigar quién es el periodista radial que habla tanta basura por esa emisora o por aquella? búsqueme su vida mire a ver si es un idólatapagano si es un homosexual si es un comunista si es un liberal diabólico mire a ver si es un adultero corrompido o lesbiana búsqueme a ver su vida también porque de la misma forma que a ellos les gusta buscarle la vida a los demás es nuevo que el pueblo empiece a pensar quién es el que habla quién es el que escribe quién es el que dictaba a los hombres y mujeres de esta tierra yo no le tengo miedo diga lo que le dé la gana de mí no le tengo miedo no le tengo miedo voy a seguir diciendo la verdad voy a seguir predicando como estoy predicando aquí voy a seguir diciéndolo aquí en Venezuela en Colombia y en cualquier parte del mundo aunque me cueste la vida aunque me cueste la expulsión de un país pero la verdad hay que decirla porque el diablo tiene que entender que es real pero Cristo es el autor de la vida y Él es el Rey de Reyes que viene y antes que venga hay que rescatar a millones para la gloria de Dios levante las manos y alabes a Dios levante las manos y alabes a Dios ahora a la Samalaya la van Samalaya y a los evangélicos secos muertos y ecuménicos les digo que si no les gusta este mensaje eso es su problema yo tengo que decir la verdad a la nueva ola de Pentecostales tierra moveriza y huisi huasi les digo que no me importa que me quede solo yo diré yo diré lo que Jehová me mandara a hablar porque esta es la hora final Cristo se aproxima a buscar una iglesia mis hijos vienen sobre estos pueblos y hay que atentir la gente antes que venga la noche cuando nadie pueda decir una sola palabra amacashash un ramakash un ramakash ¡Oigan, oigan, oigan! ¡Oigan, oigan, oigan! No es que ningún instrumento del diablo le quite la fe. No es que ningún demonio le quite el gozo. Siga predicando. Aunque el diablo se levante en su hogar. Aunque el diablo se levante alrededor suyo. Siga predicando. Pueblo cristiano no se detenga. Ahora es que hay que meterle mano al diablo. Ahora es que hay que evangelizar. Ahora es que hay que salir a las calles. Ahora es que hay que salir a los campos. Ahora es que hay que tocar las puertas. ¡Ahora, ahora, 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 ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! Hermano, está bajando el Espíritu Santo aquí. Está bajando la gloria de Dios en el Pajito Montadez. Está bajando la gloria de Dios. Está bajando la gloria de Dios. Está bajando la gloria. ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, 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 ahora! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora,APPA! No nos hace falta la prensa, tenemos el Espíritu de Dios. No nos hace falta los poderosos, tenemos al Poderoso. Si lo creen, denle un gloria, déjenme un aplauso esta noche. Y ahora ha llegado la hora de tomar una decisión. No se puede estar con Dios y con el diablo a la misma vez. O se está con el diablo o se está con Dios. Tú has estado bajo el poder del diablo bastante. Esta es tu noche de esa falta, de esa mano tenebrosa. Si tú quieres estar con Cristo, descarriado o no convertida, ven corriendo este altar esta noche. Baja esas gradas, sal de tu asiento, sal de ahí corriendo, sal corriendo de ahí. Sal corriendo de ahí. Y empieza a bajar para acá abajo. Empieza a bajar para acá abajo. Rompe con las tinieblas esta noche. Rompe con el diablo esta noche. Rompe con los demonios esta noche. Rompe con ellos esta noche. Baja para acá. Rompe con los demonios, sal de tu asiento, sal de tu asiento, sal de tu asiento, sal de tu asiento. Oh Espíritu, 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 oh Espíritu. El Espíritu Oh, Espíritu, 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 oh, Espíritu Oh, Espíritu, 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 oh, Espíritu. oh Espíritu, oh Espíritu, oh Espíritu, oh Espíritu. oh Espíritu, oh Espíritu, oh Espíritu, oh Espíritu, oh Espíritu, oh Espíritu. Gracias Espíritu Santo por tu presencia. En esta hora queremos decirte Espíritu que necesitamos más de ti, más de tu poder, más de tu gracia, ven Espíritu Santo y llena mi corazón. Espíritu Santo ven y toca mi corazón, Espíritu Santo ven y lléname oh Señor. Espíritu Santo ven y toca mi corazón, Espíritu Santo ven y lléname oh Señor. Espíritu Santo ven y toca mi corazón, Espíritu Santo ven y lléname oh Señor. Espíritu Santo ven y toca mi corazón, Espíritu Santo ven y lléname oh Señor. Espíritu Santo ven y lléname oh Señor. Espíritu Santo ven y lléname oh Señor, Espíritu Santo ven y lléname oh Señor. Espíritu Santo ven y lléname oh Señor, Espíritu Santo ven y toca mi corazón, Espíritu Santo ven y lléname oh Señor. Espíritu Santo ven y toca mi corazón, Espíritu Santo ven y lléname oh Señor. Espíritu Santo ven y lléname oh Señor, Espíritu Santo ven y lléname oh Señor. Espíritu Santo ven y toca mi corazón, Espíritu Santo ven y lléname oh Señor. Espíritu Santo ven y lléname oh Señor, Espíritu Santo ven y lléname oh Señor. Espíritu Santo ven y lléname oh Señor, Espíritu Santo ven y lléname oh Señor, Espíritu Santo ven y lléname oh Señor. Espíritu Santo ven y lléname oh Señor, 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 Jesús, Santo Espíritu, tome el control, que adoremos todos al Dios de amor. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, Jesús, Jesús.